¿Qué es el examen? Los alumnos los que presentaron su examen de planea es el plan nacional para la evaluación de los aprendizajes. Entonces se está evaluando los aprendizajes que tienen los alumnos de cuarto año de este ciclo escolar y saber qué es lo que adquirieron de aprendizaje durante los ciclos escolares pasados.